Vamos a terminar con algo chévere. Hay un tema que se llama la historia de un amor, rapidito, ven, de Luis Miguel, vamos a ver, un poquito romántico y lo estoy, eh, eh, lo estoy. Bien, ¿usted se atrevería a hacerlo eso en mandarín? Ah, sin, 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 sin repetición. Sin repetición, hay un pedacito así improvisado porque esta es la telerealidad. Me lo dedico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un placer, gracias. ¿Cómo se dice dedicada para ti, mi amor, en chino? ¡Eh, yo soy Winnelly! ¡Ah, no, no, yo, 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 yo soy Winnelly! ¡Yo soy Winnelly! ¡Bien! ¡Gracias, Marcos! ¡Tremendo, tremendo, tremendo, excelente! ¡No, no, yo, 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 Gracias por ver el video.